Pues miren gente, venimos en búsqueda del pochote, miren, una variedad de ceiba. Ahí está, está allá a lo lejos, ahorita nos vamos a aproximar a ver si podemos captar esta especie. A ver mi chula, ¿a qué venimos? A grabar el pochote, bueno así lo conozco. Nos espera toda una aventura porque el pochote está dentro de toda esa selva baja gente, miren. No, y deja de eso que los árboles... A ver cómo llegamos. Los árboles son grandes, son muy altos. Sí, pueden llegar a ser muy altas las ceibas y afortunadamente esas no se ven tan grandes, pero vamos a ver si podemos captar un poco de ese algodón natural. A ver, ahí está mi chula, mi esposa, que va a brincar, mi camarógrafa estrella. ¿Eh? Va a brincarse esa cerca de piedritas con alambre porque pues aquí, pues todavía son los dominios del hombre, gente. Y ahorita que ya me grabe, del otro lado. Gente, estoy juntando unos solotes porque ya me dieron ganas de ir al baño, gente. Cuando pensamos que todos lo teníamos perdido, amor. Sí. Aquí viene el patarato. A ver. Patarato de Carlos. A ver, a ver. ¡Ay, cabrón! Este es un... ¡Ah, sí, amor, con cuidado! ¡Tienes espinas! ¡Con cuidado! Está lleno de algodón, gente. Algodón que está tirando los pochotes. Este tipo de escenas son las que más se pueden apreciar durante la producción del algodón conocido como pochote. Que como dato curioso, esto sucede en la época navideña hasta entrando enero, al menos en el Pacífico Central Mexicano. Bueno, lo bien que se pegan en los... en las ramitas, mira. Pareciera que es nieve. El único problema, gente, es que los pochotes, el algodón, está bien alto, así como para poder cosechar uno. La verdad es que es imposible. Así que voy a tratar de hacer un acercamiento con la cámara, lo más que se pueda. Sin perder mucho de la calidad del video, para que vean cómo está ese pochote. Miren, qué bonito, bien infladito. Algodón natural, gente. Bueno, amigos, este es un canal de frutas exóticas, pero también incluimos este tipo de plantas, que si bien no tienen como un decir fruto, aunque sí son comestibles cuando son tiernas estas, pues producen un material de utilidad y de valor cultural que se ha ido perdiendo en el tiempo, que es este algodón natural que, como pueden ver, está tirando en cantidad, gente. Miren, está bien suavecito, bien agradable al tacto. Entonces, tenemos pochote, una variedad de ceiba. Y ahorita vamos a entrevistar a Chayito, a ver qué nos cuenta de esto, ¿sale? Sí, qué bonito. A ver, mi chula, ¿qué te recuerda? A mí, me acuerdo que cuando estaba chiquita, mi mamá lo usaba para hacer almohadas. Ajá. O hacía unos cojincitos chiquitos, chiquitos, para meter alfilerillos. Así es. Y me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho la textura, porque haz de cuenta que adentro tenía la semilla. Ajá. Entonces, al agarrarlo así, te sentías bien suavecito. El pochote y las semillas adentro. Órale. Y también otra cosa que me llama la atención es que el árbol, cuando está produciendo, no tiene hojas. Así es, ha perdido todo el follaje, gente. Ay. Como pueden observar, no pudimos apreciar el follaje ni la floración, por lo que no estamos seguros de qué especie se trata, pero probablemente se trate de ceiba a escuifolia. Y bueno amigos, creo que esto atiende a la lógica. Este, al ser un algodón, como pueden ver, con un poquito de color cremita. Pues se utiliza como cualquier algodón, ¿verdad? Que puede tener la aplicación de cualquier algodón, para mi gusto. Así ya sea para absorber, para germinar frijolitos en la escuela, qué sé yo. Creo que puede tener cualquier, la misma aplicación de cualquier otro algodón. Y miren, con un arbolote. Yo creo que deberíamos de reproducir este tipo de especies para que sigan proliferando y que no se pierdan, gente. Porque la verdad es muy valioso. Aunque también me han comentado que en algún momento llegan a talarse o algo porque producen esto tanto que llegan a ser hasta cierto punto contaminante y para algunas personas hasta que les causa alergia. Aunque yo no entiendo cómo algo tan suavecito les puede causar alergia. Amor, ¿será la misma variedad? ¿A qué te acuerdas que el que vimos en Tepi era como de otro color? Era como grisecito. Sí, grabamos uno por ahí en Tepi que nos encontramos por ahí. Para los que siguen nuestro canal, ya habíamos grabado un pochote anteriormente, pero no sabía yo qué era. Y Chayito me dijo, yo creo que es pochote y nos lo encontramos ahí en plena ciudad. Sí. Pero esa es una ceiba ornamental. Que ahorita no me acuerdo de la especie, pero se las voy a dejar por aquí para que la conozcan, ¿sale? Pero ese ya era un árbol seco, ¿verdad? Que nomás ahí tenía... Aquí ya, hay que grabar otro. Y solo porque muchos lo van a comentar o lo van a mencionar, sí existen variedades de ceiba que se venden como ornamentales y que son comunes en los parques y jardines. Como este ejemplar que está justo enfrente de una escuela secundaria. Y pues esta es una variedad ornamental que también genera pochote, genera algodoncillo, pero sus flores son de color rosita o lilas. Precisamente como esta imagen que encontré en internet. Miren gente, así es el lugar que se ve abajo de un pochote. Un montón de algodoncito por aquí y por allá. Y estas cosas que forman parte del semillero que explota y libera el algodón con las semillas. Miren gente, aquí tenemos una muestra de un semillero que pues no ha estallado del todo bien. Pero ahorita ya lo partí y aquí, esto es lo que se puede encontrar por aquí, abajo de este pochote. Miren gente, no podemos irnos sin un macro de este algodoncito para que lo puedan apreciar en todo su esplendor, gente, miren. ¿Qué? El que trae pochote de navarro. Ah, pues sí. Bueno gente, antes de que me crucifiquen, lo quiero aclarar. Cuando digo que este árbol produce y que es contaminante, no lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Es algo que dice la juerga popular porque hay personas que son huevonas y que les cuesta mucho trabajo barrer o limpiar esto. Entonces por eso los talan. Hay mucha gente que es de una idiosincrasia que no comprendo yo de que deciden no tener plantas, no tener árboles en sus casas porque no les gusta barrer la hojarasca. Se les hace, ay que son muy cochinos, muy basurientos. Cuando la hojarasca y el algodón son materiales biodegradables que se pueden convertir en composta y que pueden ser bien aprovechables. O que de hecho, pues hasta barrer te da un poquito de un entretenimiento, algo para que te muevas. O sea, también creo que ese tipo de pensamientos es lo que nos va a llevar a la Matrix. Si han visto esas películas de Matrix, cuando los seres humanos ya están en cápsulas, solamente viviendo en una realidad inventada por una computadora. Pues si seguimos con esos pensamientos, vamos a llegar a la Matrix, donde no hagamos nada e incluso una máquina piense por nosotros. Así que esto no es contaminante. Miren gente, para quienes quieran conocer cómo son las semillas del pochote, pues aquí tenemos un algodoncito con unas semillitas. Miren gente, este pochote tiene unos animalitos rojos que, bueno, parecen coleópteros, pero también parecen chinches. La verdad es que yo no sé de entomología, pero aquí están varias semillas y se ven muy bonitos. No sé si se están refugiando del calor porque la verdad es que esto está seco. No sé qué le pueden estar comiendo, la verdad. Quizás succionando agua del rocío. Mira, y así es, así es como están. Mira, a ver, a ver, déjame ver eso. Ah, miren, aquí está la forma del pochote. Miren, para que puedan apreciar cómo se va liberando el algodoncito con las semillas. Y está lleno de estos animalitos, miren. Qué espectáculo gente, creo que desde aquí estos animalitos sí se están nutriendo de algo. O se estarán protegiendo del frío. O se estarán protegiendo del frío. Sí, la verdad es que yo no sé. Si hay un entomólogo por aquí que pueda explicarme este fenómeno, la verdad me parece muy interesante. Miren, semillas de pochote. Nos vamos a ir a, voy a tronar una semilla. A ver, para que nomás vean cómo es por dentro. Pues así es. No es dura. No, no es dura. De hecho, me platicaron muchas personas que pues el pochote que sí se come, la semilla. Que de hecho las semillas ya secas, tostadas, pues sí son, sí son comestibles. Y de hecho, pues yo, yo la voy a probar así. A ver qué. Porque hubo muchos comentarios que dijeron que sí son comestibles. A ver gente, aquí unas personas me explicaron por qué esta no es una planta que yo acostumbre en mi región. La verdad es que yo no la conocía. No sé tú, Chayito, ¿qué le sabes de las semillas? Tú que eres de por aquí. Yo nunca les he comido. Nunca se han comido ni nada, ¿verdad? No. Pero hay gente que me ha dicho que las frutos, cuando son verdes, son comestibles, que las semillas se comen. Y también hay gente que me ha dicho que las semillitas ya cuando están secas, se tostan y se comen. La verdad es que yo no las siento muy duras. La verdad es que son bastante suaves, al menos el que está tirándose aquí. Así que lo que yo voy a hacer, la voy a probar poquito. Chayito, sí, esto yo no se lo estoy diciendo, gente, que ustedes lo prueben, porque yo no sé si es peligroso o no. Solamente lo voy a probar poquito. A ver si siento una reacción. Chayito, ¿me creerás que estas semillas no saben desagradables? No. Saben incluso, un poquito, ¿sabes como a qué? ¿Cómo a qué? Como a las semillas del chicle que probamos allá. ¿Sí? Sí. En el otro video, les vamos a dejar ese video al final de este, por si quieren conocer el árbol del chicle y sus semillas, que también son comestibles. La verdad es que... No se sabe. No sienten ninguna... Como almendrita, como una almendrita. Son agradables, no siento ningún picante. Una sensación. Sensación desagradable en la boca, ¿no? De hecho, les voy a platicar algo, ahorita que Chayito los pruebe. Bueno, de ahora en adelante, Chayito no va a probar nada. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es posible que Chayito esté embarazada y pues no podemos saber si las plantas son abortivas o no todavía. Así que por precaución, Chayito ya no va a probar hierbitas, ni tecitos, ni nada, para que no afecten al posible embrión. Puras frutitas. Puras frutitas, ¿verdad? Sí, bien conocidas que no hacen nada. Y bueno, gente, ustedes dirán, ¿por qué los seres humanos tenemos ese sentido del gusto tan desarrollado? Bueno, porque descendemos de variedades de homínidos que provenían de, obviamente, como los simios, que eran frutívoros. O sea, comían frutas y por eso desarrollamos un sentido del gusto desarrollado en comparación a otros animales. Por eso podemos disfrutar de variedad de platillos, gastronomía y todo eso. Y nos encanta disfrutar las combinaciones y todo eso porque gracias a ese sentido del gusto podemos identificar plantas que nos hacían daño, plantas que no nos hacían daño. Y por eso tenemos desarrollado el sentido del gusto. Y bueno, gente, algo que les quería comentar es de que, bueno, ¿por qué hay esta adaptación evolutiva en esta planta? Bueno, pues este tipo de algodoncito, la verdad es que ayuda a estas semillas a la dispersión, que es una dispersión aérea, que hace que, pues, vuele por el viento. Bueno, ahorita está un poquito con el sereno y eso está algo pesadito, pero la idea es de que la semilla, pues, vuele un poco más alejada del árbol, que se la lleve el viento para poder reproducirse. Bueno, gente, ahorita voy yo a aventurarme, a ver si les puedo grabar algo bien característico del pochote. Por abajo, mi amor, está mejor. Por acá, ¿verdad? Sí. Y el árbol, el amor también. Bueno, gente, les quería grabar esto, que es el tronco del pochote, miren, bien característico, lleno de unas formaciones, una especie de formaciones cónicas, que recubren al árbol, miren. Bien, gente, espero que puedan apreciar esas espinas del pochote, que son como estructuras cónicas, no son espinas, pero eso es bien característico del pochote. Y, de hecho, hay lugares en la república donde elaboran artesanías con estas espinas, gente. Muy bonitas las espinas. Si encuentro por ahí unas imágenes en internet, ahorita se las voy a poner para que vean que este árbol es emblemático. Y aquí tenemos unos ejemplos de las artesanías elaboradas con esas espinas cónicas del pochote, de las ceibas. Y bueno, las ramas jóvenes del pochote tienen esta apariencia, gente, miren. Aquí sí son espinas. Aquí estamos en la aventura, gente, en el cerro. Y yo con miedo de caerme o rodar. ¡Ah, qué ganas de poder cosechar un pochote así del árbol! Ahí está el pochote, de vuelta a tu acercamiento, a ver si esto se ve mejor. Bendita cámara, por favor, trabaja. Ahí está el pochote, gente. Díganle en los comentarios qué les saben, si lo conocen, si lo han utilizado. Para no dejar morir esta especie vegetal con un valor cultural. La verdad, gente, es que estoy fascinado, miren. Cómo se ve como nievecita el pochote. Pero más fascinado de los paisajes que estamos viendo aquí. Miren, gente, qué bonito se ve los pochotes. ¿Cuándo? Les está pegando el sol, miren. Bonito. A ver si hay a lo lejos. Miren, gente. Cuando veníamos subiendo el cerro, no veníamos, no veíamos ni un solo pochote. Y ahorita que andamos por acá, ya estamos empezando a ver por allá. En los cerros aquí y allá, ya iluminados por el sol. A ver si alcanzan a ver ahí, el pochote que está. Y acá de este otro lado, ahí tenemos otro pochote. Que ya está siendo iluminado. Ojalá no me falle la camarita. Ahí está el pochote. Ay, mi temblorina. Hermoso. Espectáculo de la naturaleza. Miren, gente. Aquí sí se ven machín las espinas del pochote. Miren. Solamente porque no me quise quedar con las ganas de grabar este otro ejemplar. Que se le ven bien a todo dar las espinas. Que terminan en estas formaciones cónicas. Miren. Aquí está una. Una cónica, cónica, cónica. Miren. Ahí es. Ahí está el efecto. Ay, gente. Quiero tumbar uno. Verde. Así la vaina para mostrárselas. Pero está bien alto. Bien difícil. Les tiro pedradas y no se caen. Son bien duros, gente. Y como ya es tradición en este canal, mencionar los nombres comunes, aclarando que estos no identifican en absoluto ninguna especie vegetal. Sino que dependiendo de la región y su cultura, va a cambiar los diferentes nombres de una misma especie. Así que aquí van. Se le conoce como Pochote, Apochote, Ceiba, Puchote, Pochota, Algodoncillo, Algodonero Silvestre o Capoc. Si le conoces otros nombres, favor de escribirlos en los comentarios. Aquí nomás como bonus track. Una toma ya casi regresando a la civilización. Allá en el fondo se ve una plantación de agave. Y aquí nomás se me hizo muy bonito ver estos paisajes, gente, que podemos ver acá, arriba del cerro, ya acercándonos a la población. Y luego nos van a decir, bueno, ¿y por qué no dicen dónde están y en qué lugar y región y todo eso? Bueno, gente, nos encantaría decir eso si todas las personas fuéramos decentes, educadas, pero la verdad es que hay mucha gente que no es decente, educada, que solamente busca el lucro, la explotación de los recursos naturales, a diestra y siniestra. Además de que pueden acudir y dejar su basurero, contaminación y todo eso y no tienen las debidas precauciones. Ahí están muchas playas que han sido arruinadas por el turismo, por la gente. Muy bonitas al principio y después quedan arruinadas. Entonces, por eso precisamente no, para preservar las especies vegetales, que no va a haber listillos que por ahí quieran perjudicar el medio ambiente porque solamente les interesa el lucro. Miren gente de aquí caminando, ya encontramos una chichilegua, ya hicimos video de este, se lo vamos a dejar al final de este video por si lo quieren ver. Esto ya no lo grabamos porque estamos cruzando el río y pues la verdad no sabíamos por dónde pasar. Y yo que agarro una piedra para que Chayito pueda cruzar cómodamente y ¡pum! que me resbala una piedra de la moto y caigo de malgas en el río. Trae bien la moto en la vista. Ahí está, ahorita tengo que ir con todo mi vergüenza a cambiarme. Sí, ahí está, apúntala al río allá Chayito. Ahí está el río. Ya parece que cita el agua, un poquito. Sí, sí está helada. Resulta que mi chula va a ser un cojincito de pochote. Un pequeño cojincito. Un mini cojín. Un mini cojín. Porque trajimos un poquito. Ajá. A ver, ¿y para qué lo vas a hacer? ¿Para las agujas? Para las agujas. Sí. Ajá. O alfilerillos. O alfilerillos. Un mini cojín de pochote. Nomás para poner el ejemplo de un uso que se le da y esto se puede hacer en grande y ya sirve como almohada. Pues ahí está mi chulita ya rellenando el cojincito. Me daba mi sensación cuando era niña que se sentían las bolitas en la almohada. ¿Sí? Sí. Pues esta no tiene tanta bolita. Las bolitas, las semillas. Ajá. Las semillas en la almohada. Bueno. Y a veces se juntaban a un solo lado porque pues a veces no se les quitaba bien la semilla. Y ahora sí, ya nomás a cerrarlo, ¿verdad mi chula? Sí. Y así queda. Sí. A ver, ciérralo pues. Ok. Ya quedó nuestro agujero de pochote. Nada más lo encajas. Así. ¡Ay! Ahí quedó. Y ya así queda. Nomás que es de color. Negro. Negro hubiera sido, pero no tenía hilo negro y lo puse blanco. Ay, exagerada. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Les recomiendo que se suscriban a este canal si quieren seguir viendo más videos y le den a la campanita porque solamente así serán notificados cuando subamos un nuevo video. Les recuerdo que en este canal no siempre tenemos acceso a este tipo de materiales porque dependemos obviamente de las temporadas y de la cantidad de oportunidades que tengamos para hacer este tipo de materiales. Entonces no podemos subir un video cada día, cada semana o cada mes. La verdad es que no sabemos cuándo. Así que suscríbanse, le dan a la campanita y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video de frutas exóticas. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias por ver el video.